Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y las malas señoras Saltar barcones y abrir la ventana La la muchacha en albín Me gusta el vino tanto como las flores Los amantes pero no los señores Me gusta ser amigo de los ladrones Y las canciones frances No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena De bicicleta perseguir a Manuela Todo el tiempo para ver la estrella Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena De bicicleta perseguir a Manuela Todo el tiempo para ver la estrella Con la María en el trigal Y ser valiente caminando Y ser feliz es mi color de identidad Y ser feliz es mi color de identidad Y ser feliz es mi color de identidad ¡Gracias!